Dios en el cielo, Dios en la tierra, como en Malvinas preparado pa' la guerra En la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la traten de entender, no tiene cura Se lleva en la piel, una cumbia Asado y pernet, hasta la tumba Te voy a querer De chiquito descalzo en el potrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intacta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos